Con éxito clausuró la vigésimo novena semana de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá. Estamos muy satisfechos porque la participación ha sido masiva por parte de los estudiantes, han disfrutado mucho de las competencias y de las conferencias, así que consideramos que la realización de esta 29ª semana de Ingeniería Civil por parte de la Facultad de Ingeniería Civil ha sido todo un éxito. Confiamos en seguir mejorando, o sea que la número 30 sea aún mejor. Aprovechamos que este año hicimos nuestra Semana de Ingeniería Civil dentro del 6º Congreso de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la UTP, lo cual también manda un mensaje que nosotros como facultad somos parte de la universidad, no trabajamos como una isla, sino como parte del todo y impulsamos actividades como la Jornada de Iniciación Científica, la competencia de póster, donde los estudiantes de la facultad también pudieron participar y hacer presentaciones de sus investigaciones o de sus primos en investigación. En el acto de clausura se hizo entrega de los premios a los ganadores de las competencias de Quiz Quiz, Ojímetro, Maquetas, Serchas, Rally Ecológico, Concurso de Canoa de Concreto y otros eventos realizados durante la semana. ¡Gracias!